Música Yo me llamo José Fernando Izquierdo Vergara y vivo aquí en esta finca de la vereda La 24 que se llama Las Camelias y aquí estamos trabajando con mi esposa y con un hijo que ella tiene trabajamos con las prácticas sostenibles que son por decir que nos ha enseñado Rara y TNC Siempre trabajamos juntos y de pronto se va a hacer un siembro y dice bueno, ¿cómo vamos a sembrar? vamos a hacer siempre, llevamos en equipo las ideas ¿cierto? para que las cosas salgan bien y si nos toca ir a cultivar juntos cultivamos si nos toca cosechar juntos cosechamos y tanto él me ayuda a mí en las labores de la casa como yo le ayudo a él en las labores del campo estamos aprendiendo a hacer el abono ya tenemos hecho el compost y es muy bueno las matas han mejorado demasiado tengo el compost para abonar por lo menos más o menos unas 3 etarias ahorita en este momento que lo estoy preparando estoy echándole por decir lo que son residuos de poda residuos de cocina de todo eso se le pueden echar al compost bueno, listo y a esta ya está lista para botarla ya no huele maluco, huele a bosque un olor delicioso ya no tiene bacterias ni hongos nada ella ayuda a morder madera y va haciendo esto bien blandito y entonces con los microorganismos que les ponemos ellos ayudan a descomponer todo lo que es la materia que se echa para que sea materia útil para echarle a los árboles y reforestación el chocolate trabajamos con chocolate aquí porque el chocolate también ayuda mucho a la reforestación y estamos reforestando yo tengo reforestado más o menos unas 5 o 6 hectáreas la vida de nosotros es la producción que nos da el campo ¿cierto? el campo si sembramos cacao el cacao es la fuente de ingreso para nosotros nuestros hijos estudian y es la forma de nosotros cuidar nuestra diversidad como cuidamos nuestros hijos tenemos por decir la estación agroclimática que también nos ha ayudado mucho para los riegos nos explica las precipitaciones del invierno o de calor también las tecnologías móviles por decir como los mensajes de texto que vienen en el celular son muy buenos porque ahí llegan por decir los mensajes entonces uno los lee y bueno tiempo de apodar o tiempo de abonar entonces yo veo que la finca hacía como la llevamos en unos años puede ser más sostenible y mejor en las producciones más buenas y más sanas porque ahí en el campo está todo está la vida está el amor está el bienestar en el campo Gracias por ver el video.